Hoy no es un día más, es un día, la verdad que he pasado un poco nostálgica. Uno a veces no sabe por qué son las cosas, pero hoy es el cumpleaños del Chueco. Y el día del cumpleaños del Chueco es un día especial. Además hace años también que pudimos llegar a tener la Intendencia un logro importante y él fue nuestro primer Intendente. No es un día más, no es un día más. Hace un tiempo conversando con Pablo me decía en algunos homenajes o cuando había algún reconocimiento me decía, ¿por qué? Que las personas hacían referencia a sí mismos para hablar del otro, ¿no? Y le digo, sí, es así, porque en realidad es lo que el otro nos dejó o cómo cambió nuestra vida a partir del otro. Y con el Chueco para todos nos cambió la vida, para todos. No importaba solamente el ser del partido, el familiar, el adversario, el conocido, el vecino. Poco o mucho transformaba la vida. Y si eso hacía que uno sea mejor, aún más, el reconocimiento es mucho más grande. Entonces ese mejor homenaje que le podemos hacer al Chueco es llevarnos algo de ese aprendizaje que generosamente lo dio. Me anoté algunas cosas porque para no olvidarme, serían miles, pero para no olvidarme de ninguna. El domingo, antes de su fallecimiento, me llamó en la noche realmente para preguntarnos cómo estábamos, pero sobre todo para darme miles de intrusiones, muchísimas intrusiones. Todo lo que llamaba, lo que tenía que hacer, determinadas cosas. Pero así era él, así era él. Siempre dando, ya tenía previsto todo, ya había hablado de todo, había averiguado todo. Sabía más que todo. Y eso para él era importante también. Así era el trabajo. Tener una reunión con él era que sabía que te tenías que leer muy bien todo porque él ya lo había leído a detalle. No iba a una reunión sin saber el tema que iba a tratar. Entonces, si no fueras que ibas a hablar del tema, tenías que asegurarte de haberle leído mucho porque él se encargaba de saber del tema mucho para poder exigir más y saber más y que uno se exija más también. El chueco era un hombre sabio que aprendió de su experiencia haber abierto a los cambios y al diálogo comprometido con las necesarias transformaciones de una sociedad que necesitaba esos cambios para que la gente tuviera una vida mejor y se convirtió en nuestro primer intendente. Pero fue intendente de todas y de todos los rochenses. El chueco son las miles de horas en la intendencia. Miles de horas. Miles. Que abría la intendencia con los primeros funcionarios que estaban y los cerraban con los últimos funcionarios que llevaban de la noche. El chueco está en cada saludo cordial a los funcionarios, a sus adversarios, a cada ciudadano, al bocacha que el otro día le llevó flores, le acercó flores a Pablo para recordarnos al chueco. En esas personas está el chueco, en cada persona siempre con una sonrisa, con una alegría. El chueco está en la mirada de mis compañeros de trabajo en el Ejecutivo que realmente a su lado compartimos momentos de alegría, de exigencia, de sabiduría, de generosidad. El chueco siempre lo empleaba, unía, juntaba, jamás separaba. El chueco estaba en cada militante, para él no había cansancio, siempre se podía hacer algo más. Los militantes, hombres y mujeres que construyeron juntos este frente amplio y los nuevos que encontraron en él un referente sin lugar. En el interior de Rocha, en los pueblos, el chueco siempre se hacía al tiempo. Para la Mari, para la Mireya, para el Tile, para todos había tiempo. El chueco está reflejado en el cálido saludo de sus adversarios políticos que con lágrimas llamaron para saludar a los familiares y decir cuánto sentían la pérdida del chueco y lo importante que había sido compartir momentos con él. El chueco está en los jóvenes, en el día que perdimos la intendencia y estábamos todos bastante, bueno, muy devastados obviamente, tristes, todos se fueron para la casa y había unos jóvenes que quedaban obviamente llorando y con tristeza y el chueco fue el último en irse, se quedó con ellos y les habló. Les habló de lucha, de seguir, de continuar, de que no había que bajar los brazos, de no rendirse, les habló de esperanza. Ese era el chueco, fue el último, el último en irse. Este homenaje se lo dedicó a su familia porque atrás de ese hombre libre, dedicado a la política hay una familia muy unida, muy unida que con una gran mujer pudo sostener toda su dedicación, sus ideales y mantenerlos y llevarlos adelante. A Pablo, también, por todas las obras que le dedicaste y que compartiste años, años y años, fue lo que yo. Todas tus obras, creo que las disfrutaste más que nadie. A sus nietos, a mis hijos, que saben el gran abuelo que han tenido pero aún no saben el gran referente para Rocha que es el chueco barrios. Muchas gracias.